Hey hey gentucilla, que tal, como estáis, espero que vaya todo genial Y bueno chicos, estamos de nuevo en un gameplay indirecto de Dark Souls Y a ver, hace bastante que no juego, la verdad he estado como una semana entera sin jugar Y si en el anterior vídeo ya me petó el ano aries de una manera... basta, basta Aquí no es que me vaya a petar el vídeo, es que me va a coger, me va a poner a cuatro patas Y me va a meter por el orto... ¡Ay no! He tirado la... ¡Madre mía! Vale, a ver, a ver chicos Recapitulemos esto, recapitulemos esto que no... empiezo liándola Además parda, a ver... Vale, uno Dos... Casi muero nada más empezar el vídeo, tío, soy todo lo triste Vale, a ver... ¿Cómo hago esto? Como digo, hace una semana que no juego, voy a bajar un poco el sonido No sé por qué lo oigo tan alto Tal vez es que claro, como estoy con los otros cascos y tal, no sé cómo estar exactamente de bien el sonido Y he pasado corriendo y estos van a venir, exacto Porque soy así de idiota ¡Ay! No me tengáis en cuenta chicos, he perdido mucha práctica, lo siento No me he dado cuenta que tenía la flecha del alma gorda... ¡No! ¡No! ¡No quería esto! No veo, no veo con el puto fuego Vale, a ver A ver, a ver si puedo hacer esto Vale, uno menos... ¡Otro menos! Y vas tú Que te mueras, coño Vale, ya está Vamos a ir con cuidadito ¿Creéis que podré petar a Aries? Yo creo que me va a violar el ojal Pero bueno, vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Si Aries me viola el ojal... ¡Uy! Se me olvidaban los perros Lo que haré... ¡Joder tío! Perros... ¡Uy! Que hay dos A ver, a ver Os explico Si Aries me peta el ojal Básicamente lo que haré... Voy a intentarlo una vez Si me mata Fuera de cámara Me cogeré y me iré al santuario de fuego A coger nuevas magias Del tío que liberé ahí No sé si os acordáis en el último episodio Pues ese tío es un mago Que nos da magias nuevas Entonces Teniéndolo liberado A lo mejor nos vende cosas chulas Y a lo mejor una de las magias que me vende Pues me viene muy bien Y no tengo que estar a base de flechas del alma De estas mugrosas También os digo que no os haré tragaros... Bueno, no lo sé No sé si os enseñaré cómo me vuelvo a pasar La puta ciudad de la... Esta de los huevos También tengo muchas ganas de matar a Aries Para acabar de subirme la fuerza que me falta Tío Qué asco le tengo a estos tíos Pero mucho, eh Para acabar de subirme la fuerza necesaria Para ponerme la espada de dragón recta Que me va a venir muy, muy bien Y me va a hacer la vida mucho más simple No Te vas a curar en mi boca Y tú Deja los cuchillitos, anda Hazme el favor Machote ¡No! ¡No! Aquí la peña en mi boca, eh No se corta ni un puto pelo Me vienen y me dicen Pues me curo Y te jodes Vale, aquí venían Tres más y dos perros Si no recuerdo mal Y tío, joder Es que no quiero gastar tantísimas flechas Tengo las... Las gordas Pero claro Perro, vale Aquí viene el perro Lo voy a matar con el estoque No, tío Tío ¿Qué coño ha sido eso? ¡Cúbrete! Me cago en... ¿Mira? ¿Por qué hace eso? Hace un ataque muy extra... ¡No le doy con el ataque normal! Como estoy cuesta abajo No le doy con el puto ataque normal ¡Qué puto asco! O sea, ¿en serio? No, pasa nada Venga, chicos Venid a por mí Si estáis ahí Si os veo ¡Te veo! ¿Qué haces? ¡Mala puta! Sí A ti... A ti también te veo Y me dan Y me tienen que dar Y me tiene que venir el perro Porque soy idiota A ver Si conseguimos arreglar esto Madre mía Voy a gastar Cuatro frascos de estos Y aún no he llegado ni aries ¡No! Madre mía Si es que me matan Me matan Como veis Una semana sin jugar Te quita... Te quita mucho Parece que no Pero se nota Se nota basto Y... Te lo juro, ¿eh? Te lo juro Puto... ¿En serio me haces un puto crítico? Me ha hecho un puto crítico El ladrón este de mierda Es que me vas a... ¡Ah! La mitad de mis putos frascos Ya no me lo paso Pero vamos Segurísimo que no Pues nada, aries Ven aquí Seamos amigos Nos ponemos esto Y atravesamos la niebla A ver si al menos Puedo recuperar mis almas ¡Ay! Madre mía Es mal sitio ¿Me dejará recuperarme? Sí ¡Ay! ¡Ay! Vale, estoy en mal sitio Digo, a lo mejor aquí No me puede dar con las espadas Pero sí Vale, no No O sea, no, no, no Ya está, es lo único que digo No Me cago en En todo Pues nada Mirad Voy a coger y voy a decir Sudo de vosotros De vosotros Voy a sudar De vosotros Sudo mucho De vosotros De vosotros No quiero saber nada De vosotros De vosotros Me interesa una mierda Luchar con vosotros Vale A ver Espera Espera que aún Aún me matan Por idiota Tío Tío Suelta La puta Fijación Me voy a tomar una Un frascos Porque vamos Y como decía De vosotros Tan soy yo un poco tonto Porque me estoy dando cuenta ahora De que estoy huyendo de todos Y Y voy a necesitar armas para comprar los hechizos Porque llevo cero Pero da igual Ya me encargaré De Mira, si es que aún me caigo Ya me encargaré de eso después Pero lo primero que quiero Son los Putos hechizos Aries es un puto bus Que siempre me cuesta mucho Tío O sea Me cuesta demasiado Que luego otros bosses Como 70.000 veces más chungos Como Austin y Smoke Eh Los cuatro reyes Me los he cargado A la primera Pero el mierda este Me revienta Me vais a dejar en paz No, ¿verdad? No me vais a dejar en paz ¡Ay! ¡Déjame! ¡Tú también! Tío, ya ¡Ay! ¡Ale, ya! ¡Hola! ¡Hola! A ver A ver Incidentemente Estás claramente talentoso Y, por supuesto Necesitaremos algunos materiales Pero estoy feliz de... ¡Claro! ¡Enséñame! Estoy feliz de tenerlo Bueno, entonces A ver Flecha del alma Lo tengo Lo tengo Gran flecha del alma En la escuela Usos 20 Controlar caída Alma mágica El poder El poder de los Despachos mágicos De Vingen Este hechizo Y escudo mágico Muchos queridos Aprenden magia Solo para esto Sueño oral Este hechizo Crea un sonido Originando en la distancia Teniendo a los enemigos Vamos Para atraer a la gente Y tirarla Ya me lo veo Vale Pues a ver El gran flecha del alma Vale 6.000 El controlar caídas Boques para no caerte 1.500 3.000 El arma mágica Que ese me gustaría Y el escudo Vale A ver Vamos a comprobar Tengo algún alma Que pueda usar Si, tengo almas Pues vamos a usarlas A ver cuánto me saco En almillas Y si tengo que farmear Pues lo saltaré Chicos No os haré verlo No os preocupéis Bueno Pues el arma mágica Ya me da al menos ¿Verdad? Ah Son 3.000 Es el para el sueño Para lo que me da Vale Pues no Si voy a tener que farmear Que putada tío Porque ya estos ¿Cuánto me da? Lo voy a usar Porque para eso están 400 Va Bueno al menos Voy a poder comprar Lo de arma Y así lo Lo veis Cuando lo compro El otro voy a farmear Y lo voy a comprar Y ya está Tampoco voy a hacer Que os lo traguéis Porque no es nada El otro mundo Estar matando Mierdas de bicho Ay Pero esto si lo quería comprar Porque quiero verlo Si Es que 6.000 tío A ver No es tanto Una vez te pones a farmear Pero uff Vale Ahora necesito Una hoguera Donde poder ponérmelo Aquí Perfecto Aprender magia Perfecto Entonces Esto lo que me debería hacer Es darle A mi espada ¿Cómo coño se usa esto? Hay algo que no Que no acabo de entender Momento mágico Arma derecha Entonces Lo que Tengo que hacer Es ponerme aquí también El catalizador O sea A ver A ver Un momento Como tengo dos catalizadores Así se hace Vale Lo he supuesto Vale Pues a ver Vamos a probar esto ¿Cuánto daño aumenta El estoque? Oh si Nena Y con el escudo mágico Oh si Vale Perfecto Me gusta A like it Pues nada chicos Voy a estar farmeando Un ratito Y nos vemos ahora Así que Hasta ahora Y bueno chicos A ver Ya estamos Por aquí de vuelta Ya he estado farmeando Para conseguir Esto Que básicamente Es una flecha de alma Pero más chula Que quita más Y vamos a ir A por Aries A ver si me lo paso rápido Si me lleva Demasiados intentos Lo que me tocará hacer es Ponerlos a cámara rápida Pero a ver Me he pasado un buen rato Farmeando Porque quieras que no son 6.000 almas De la nada Que tengo Que sacar A ver Y nada A ver si Si hay un poquillo de suerte Y no da mucho por culo Aries Y a ver Es que Iba a ir y grabar Directamente desde la entrada Aries Pero he ido así Con un poco de prisa Y me han matado Los perros Además ha sido aquí Ahora veréis las almas Eso quiere decir Que las almas que tenía Donde Aries Las he perdido Porque soy así de guay Nos ponemos aquí Va a venir ahora un perro No Mierda He llamado a los dos Es lo que no quería hacer Vale a ver A ver Mira se me ha ido Ah Me van a matar otra vez Atacan Atacan Uf Uf Cúrate ahora que puedes No Estoy muy torpe chicos Estoy increíblemente torpe Y por dos razones Una Porque no estoy acostumbrado A aguantar tan poquito A ver Así de simple No estoy acostumbrado A quitar A aguantar tan poquito No estoy acostumbrado Al estoque Entonces Cuando me vienen por abajo Los fichos Me follan Porque no les puedo dar Perdón Y tampoco estoy acostumbrado A un mago Así que se me junta todo Y es Puta vida Tete Vale Pero ya me han cabreado Y vamos a hacer esto A la primera Aries A la primera también Ya veréis Vamos a hacer esto Despacito y con buena letra Vamos a coger Cogemos esto Bajamos Subimos Ahora vendrá un perro He dicho que ahora Vendrá un perro Hola Ya vale Si Ya vienen Espero que haya venido Solo uno Y me ahorréis problemas Chicos Vale Muchas gracias Por ponérmelo tan fácil Por aquí es por donde vine Si Ahora tiene que venir otro perro Que seguro que se me va a acabar El arma mágica Antes de que venga Vale mierda Me vienen los dos ¿Veis como no les doy? ¿Veis como cuando estoy Un poco más abajo Que ellos No les doy Un golpe más Un golpe más Ahí Eso Eso es puta mierda Si os soy sincero Es puta mierda Una muy grande Pero bueno Me gusta mucho este hechizo La verdad El de arma mágica Tengo que conseguir el de escudo mágico También en cuanto pueda Tío Si no me choco con todo Lo que pasa es que Dura muy poquito Entonces Hay que usarlo muy bien Y aprovechar muy bien Mientras está activo Vale vamos a curarnos Ya he gastado dos Puedo gastar uno más Antes de Aries Sin problema Creo yo Vale Ahora vamos a coger Vamos a llamar al perro Que está ahí detrás Hola perro Que con la suerte que tengo Antes de que me venga Se me va a acabar el hechizo Vale No te quiero debajo de mi Vale Perfecto Hay otro perro A ver si lo llamamos También Vale Ahí viene Y matamos Primero a los perritos Y ahora ya matamos A los A los otros Se me va a ir el hechizo En breves Pero muy En breves ¿Veis? Ahí ya se ha ido Lo sabía Vale Ahora Mierda Ala Pero que dices Pero que Dices Vale vamos a curarnos Tío Pero 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 habéis visto Lo que me han pegado No O sea Lo que meten estos Es una puta Burrada Yo cuando pasé por aquí Pues iba con un Con un tío Placado Bastante guay Y pues no me reventaban De esta manera Sinceramente Era todo un poco más Justo Vale Me gustaría que Voy a estar por aquí Viendo si me dejé algo Porque me gustaría Entrar con el efecto Del arma recién puesto Sinceramente Para cargarme a los perros Lo más rápido que pueda Y no perder el tiempo Usándolo Porque no me hace ilusión Ya lo rompí ¿Verdad? Set Pues nada Venga efecto No lo puedo renovar Cuando yo quiera Vale ahora Se me ha ido Así que me echo el efecto Me pongo esto Me pongo esto Y vamos Para adentro Ahora estará ahí Aries Exacto Vamos a Rodar Vale a ver si consigo Que vengan los perros Ven aquí No Tú no Quiero los perritos Vale Mierda He caído con él No veo No veo Donde estoy No veo que estoy haciendo Vale No veo No veo nada Chicos Vale Ya veo Un poco Creo que ha muerto un perro Vale Perfecto Vale ahora Vale ahora ya Esto es entre Madre mía Uff Cúrate Cúrate Esquiva Uff No Eso hay que esquivarlo Vale Uff ¿Cuánto le quita esto? Vale Not bad Not bad Not Uepa ¿Y cuánto le quitará a este? Si es que le doy Mierda no Le tengo que dar Le tengo que dar Madre mía Muere puta Joder Joder Uff Bien Perfecto Tenemos lo que necesitábamos Que era la puta llave esa Para irnos Aquí a Aries solo hemos venido a por esa llave No venimos a por otra cosa Lo que no me acuerdo Es donde tenía que usar esa llave Pero bueno Hemos matado a Aries Estoy feliz Y wow Tenemos ocho mil ¿Por aquí? Puede ser Tenemos ocho mil almas Si Por aquí era Y me voy a arriesgar Cero Sinceramente Con estos mierdas Como veis He dicho que Me lo pasaba la primera Y me lo he pasado Uepa Bendita sea Mi manía de mirar Todas las putas esquinas Si no ese Me habría metido un crítico Que ni lo imagináis Vale Veamos Veamos No hay nadie más Por aquí podríamos haber venido antes ¿Ves? Ajá Y esto es lo que hemos abierto Pero sin esa llave No habríamos podido pasar por ahí Gran alma de no muerto perdido Y por aquí arriba ¿Qué? ¿Se puede hacer algo? Vale Me están disparando Voy a ver ¿Qué hay por aquí arriba chicos? Vale Hay un mierdas de estos Hola amigo ¿Qué tal? Bien Yo que me alegro A ver Por aquí Ahora mismo no sé Donde estoy yendo Si os soy sincero ¡Ah! ¡Hombre! Un mercader Este nos vende musgo Bastante útil Sinceramente Esto de quitarnos Venenos Y maldiciones y tal Y esto ya sé lo que es Perfecto Perfecto Menos mal que he venido Por aquí Os lo voy a enseñar Voy a ir al santuario de fuego Y lo vamos a dejar por ahí chicos Aprovechando que tengo estas 8000 almas Ricas ricas Y mirad Cha 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 Si no recordáis ¿Qué es esto? La entrada Del principio ¡Sí! Y lo voy a dejar Sé que en los últimos episodios Los he estado haciendo mal Larguitos chicos Pero es que me he tirado Mucho rato Farmeando Y la verdad es que me he aburrido Un rato Porque hay otros sitios Donde farmear es divertido Pero es que soy un poco idiota Y antes de darme cuenta Al final me acabo yendo A farmear a A la catedral Pero mientras tanto Estaba yendo Desde esa hoguera Hasta la del burgo de los muertos Que es en la que he empezado Vamos Mira si es que Aún moriré Por retrasado Y eso Me estaba yendo Desde la hoguera del burgo de los muertos A esta Iba Iba Activa la hoguera Volvía Iba Activa la hoguera Volvía Y así todo el rato Y es un poco Coñazo Luego me he quedado en la catedral Y simplemente salía Me cargaba todos los balders Bueno me cargaba todo lo que había por ahí Sinceramente Y volvía Bueno los chiquitajos Estos que hay a montones No Eso lo sé En paz Me puedo comprar La gran flecha de alma pesada Pero quiero ver si puedo subir Los dos niveles de fuerza Que me faltan Porque solo me faltaban dos ¿Verdad? Sí Porque si me puedo subir los dos Me subo los dos Entonces podría Sí Pues me lo voy a subir Y nos vamos a poner Algo muy interesante En vez de esto No sé si oís a Chocobo Por ahí detrás ¿Dónde estás? Aquí Y ahora sí Y ahora sí Deberíamos poder llevarla bien Exacto Y ahora os podría enseñar El Hayuken Perfecto Y entonces Que esto lo quiero Lo tengo que probar Antes de dejar el capítulo Ven aquí No la puedo encantar ¿En serio? No puedo encantar esta puta espada ¿Y esta puedo? Esta sí puedo A lo mejor voy con la Claymore No sé Vamos a probar Tío No puedo encantar el Ormo que quería Esto mete 191 encantado No Esta no ¿Y esto? ¿Qué mete esto? Sin encantar Vale O sea Como podéis ver Este arma quita más Sin encantar Que las otras encantadas Con eso Lo digo todo chicos Y vamos a comprar Venga Ah mira Esto lo voy a enseñar Nos está hablando De alguien que hemos visto Vamos a comprarle El control de la caída O el señuelo No lo sé Eeeh Si Vamos a comprarnos esta Que puede venir bien Alguna vez Y vamos a ver Si Creo que ya están Si Vale Pues perfecto Voy a poder enseñaroslo Antes de dejar Veis que aquí ha aparecido Un montón de gente ¿No? Pues vamos a hablar con la gente Que se va a tener que ir con ellos Que se va a tener que ir con ellos No hice otra cosa Es un poco tonto Dejame en paz Dejame en paz Guarra Pues básicamente Os voy a spoilear Pero esa tía Es exactamente lo mismo Que Tin Titititin Titititin Tititititin Tititititin Titititin Que Tú no dices nada ¿Verdad? Mira que te mato Esa tía es lo mismo Que esta de aquí abajo O sea Que por cierto No tengo frascos ¿Verdad? Este tío de aquí Ya se ha ido Cuando estaba aquí sentado Lo podríamos haber matado Y nos da un anillo muy chulo Pero Si es la primera vez que jugáis Y no conocéis la historia No os recomiendo que lo matéis Si ya habéis jugado Y os la suda Pues sí Matadlo y quédavos el anillo Y bueno chicos Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Me he conseguido cargar aries al final Y lo voy a dejar aquí Porque si Estoy ya un poquito harto De farmear Ahora voy a entrar En las profundidades Y es una de las zonas Más asquerosas del juego Y veréis por qué Y sin más dilación Hasta la próxima Nos vemos